Es un día muy ajetreado en que muchos ciudadanos y vecinos desde las 6, 6 y media de la mañana se levantan y empiezan a trabajar. En nuestro caso fiscalizar 2.600, 2.700 mesas, tener casi más de 3.000 personas trabajando en la calle entre fiscales generales y fiscales de mesa hace que sea un esfuerzo bastante especial. La verdad que para nosotros seguramente la matanza con Lomas de Zamora en los dos distritos más difíciles para Sergio Massa, en mi relación con él lo que me comprometí es entregar en principio una lista de unidad a nivel local que es la que logramos. Y en segundo lugar una fiscalización acorde para que la gente que quiera votar a Sergio Massa encuentre la boleta, encuentre la forma de hacerlo y ahora en este preciso momento esos votos se han registrado en cada una de las actas de escrutinio. Estamos en un momento clave de las elecciones para que los ciudadanos sepan que es el momento en que se están abriendo los sobres y que tienen que verse reflejados en las actas de escrutinio que firma cada presidente de mesa en este mismo momento o en breves minutos en cada una de las mesas de las casi 300 escuelas de la matanza. Yo creo que lo importante es que quizás de a poco vayamos entendiendo este tema de las elecciones internas abiertas hasta llegar al día que efectivamente sean elecciones internas abiertas de un solo partido político. Es decir, que no tengamos que presentarnos con listas únicas a refrendar un voto, esto es un tema para largo que vamos a tener que hablar en el futuro.